Se llama Filomena, se llama Filomena, se llama Filomena, se llama Filomena Me tienes que adivinar, este problema que tengo, de que se puede llenar, un saco que pese menos Oye, me tienes que adivinar, este problema que tengo, de que se puede llenar, un saco que pese menos Óyelo bien, ¿tú sabes lo que es? ¡No! Se llena de agujeros Se llena de agujeros Se llena de agujeros Se llena de agujeros En primer lugar estuvimos con Marina Marina, Marina, Marina Ah, qué bueno En primer lugar le digo Rábado, se apellida Le digo a Rogerio Escárrega Miren, los Medina tienen primer lugar allá Estoy enamorado de Marina Una muchacha bella, alabastrina Pero ella no hace caso de mis cuitas Y yo me estoy muriendo por su amor El día que la encuentre sola, sola Entonces le diré lo que yo siento Y con un beso que pondré en su boca Sabrá que yo la quiero de verdad Marina, Marina, Marina Tu boca yo quiero besarte Marina, Marina, Marina Contigo yo quiero casarme Mira cómo sufro Tú debes amarme No debes martirizarme No, 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 no Marina, Marina, Marina Tu boca yo quiero besarte Marina, Marina, Marina Tu boca yo quiero besarte Marina contigo yo quiero casarme Mira, mira cómo sufro Mira cómo sufro Tú debes amarme Tú debes amarme No debes martirizarme No, 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 no No, 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 no Y lo otro, tenemos una gran familia, y son nuestros discos de oro. Y yo agregaría aquello que dicen ustedes, hemos cumplido con dignidad, tenemos gracias a Dios, salud, y es el premio mayor. Lo vamos a seguir cumpliendo. Y además, la gran satisfacción que le siguen dando a la gente, todo el día de hoy, con este bello programa que pasa aquí, el canal Patrio e Internet, véanlo todo. Este programa es para toda nuestra gente. A mí me gusta hacer esto. Y te voy a decir una cosa, en contra de mucha gente, compañero, Dios se ha aclarado, creen que no jugáramos mucho dinero aquí. Esto nos cuesta a nosotros. Sí, sí. Esto nos cuesta a nosotros. Entonces, yo tengo que hablar de... Ahora te voy a decir una cosa, no, 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 que estoy obligada, eres tú, el hombre, banco. Sí, sí. No, no, mi hermano, me apoyan todo, gracias a Dios. Porque ya ves que, pues hay cosas que no puede uno abarcar. Sí, sí, sí. Entonces, yo conté con él, mi hermano, Lino, me apoya lo que se puede, y estamos a la par. Hay una cosa que también me queda con un poquito más paga y tristeza. Lo acabas de decir, Miguel. En un país como el nuestro, no deberían dos pilares de la música dominical, tener que permanecer vigente. Vía un programa que ellos pagan. En otro país, ustedes tenían ya leyendas que los medios que utilizaron sus servicios, explotaron sus discos, vendieron sus programas, deberían contribuir para que como en Estados Unidos pasa, que en otros países vivan una lequeza tranquila y feliz. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Soy prisionero del mar, de un deseo infinito de amar.